Siendo las 7 horas con 12 minutos, pasado Meridiano, del día 7 de septiembre del año 2018, reunidos en la Casa de la Cultura en Goyle denominado Casa Pinta, ubicado en la calle Victoria, nos ha dado a la gestión número 84, Colombia centro de este municipio de Picartiche, Jalisco, previamente convocados por un servidor a través del Secretario Criminal del Ayuntamiento. Se reúne el Honorable Cuerpo Edilicio 2015-2018, integrado por el Presidente Municipal Internacional de La Voz, Ciudadanos Daniel Avelar Álvarez, Síndico Municipal, licenciada Petra Alejandra Padilla Sandoval, y todos los regidores que conforman este cuerpo edilicio. Para celebrar la 56ª sesión en calidad extraordinaria, para mucho lo cual cedo el uso de la voz al Secretario General del Ayuntamiento con el fin de que sea de soja. Muchas gracias, señor Presidente. Como cuento número uno y dándole cumplimiento a la orden del día, procedo al paso de lista. Presidente Municipal Internacional, Ciudadanos Daniel Avelar Álvarez, Síndico Municipal, licenciada Petra Alejandra Padilla Sandoval, Regidores, licenciado Aldo Eliseo Sánchez Pérez, Ciudadana M.A. Anastasia López Mejía, Ciudadano Daniel Pérez Chávez, Licenciada Verónica Cecilia Loera Acero, Ciudadano Everardo Jiménez González, Ciudadano Juan Manuel Vallejo Pedrosa, Licenciado Pablo Alejandro Olmos Martínez, Ciudadano Edgar Rodríguez Pérez, Presente, Doctora Hermelinda Cecilia García Cortés, Presente, Como punto número dos, del orden del día, verificación y declaración de corto legal. Solicito al Secretario General la calificación de corto legal. En virtud de contar con la presencia de 10 regidores y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General para el Gobierno del Municipio de Teocatiche y el artículo 32 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, certifico que existe un corto legal, por lo que solicito de la manera más atenta al Presidente Municipal Interino realice la declaratoria oficial. Siendo las siete horas con quince minutos pasado meridiano, de la fecha en que se actúa, se declara que existe corto legal en la presente sesión. Y señalo que todos los acuerdos que deriven de la misma serán válidos de pleno derecho. Conjunto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Toda vez que fueron previamente notificados del orden del día, conforme a los artículos 106, 263, fracción 7 del Reglamento General para el Gobierno del Municipio de Teocatiche, Jalisco, y esta ya es de su conocimiento, solicito en votación económica la dispensa de la lectura del orden del día, por lo que solicito manifiesten su voto levantando su mano derecha. Y en votación económica se aprueba, por unanimidad, de los presentes la dispensa de la lectura del orden del día. De igual forma someto a su consideración la aprobación del orden del día en cuestión, por lo cual solicito que manifiesten el sentido de su voto levantando su mano derecha. Siendo esta aprobada por unanimidad de los presentes. Conjunto número cuatro, escrito presentado por el maestro Abel Hernández Márquez, donde manifiesta su voluntad de regresar al cargo del presidente municipal de Teocatiche, Jalisco, ya que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido, por lo que se somete a su consideración que culmine la licencia al cargo, solicitada mediante la sesión 49 de fecha 22 de marzo. Suficientemente analizado y discutido el presente punto del orden del día, se abre el sistema de votación nominal, a lo que le solicito me manifiesten el sentido de su voto. Síndico municipal, licenciada Petra Alejandra Padilla Sandoval. A favor. Regidores, licenciado Adlo Eliseo Sánchez Pérez. A favor. Ciudadana M.A. Anastasia López Mejía. A favor. Ciudadano Daniel Pérez Chávez. A favor. Licenciada Verónica Cecilia Loera Acero. A favor. Ciudadano Everardo Jiménez González. A favor. Ciudadano Parmanuel Vallejo Pedrosa. Licenciado Pablo Alejandro Olmos Martínez. A favor. Ciudadano Edgar Rodríguez Pérez. A favor. A favor. Doctora Hermelinda Cecilia García Cortés. A favor. Presidente Municipal Interino Ciudadano Daniel Abelar Álvarez. A usted de adquirir el doctor, a favor. Señor Presidente Municipal Interino, le informo que sea a prueba. Por unanimidad de los presentes que el maestro Abel Hernández Márquez se reincorpore al cargo del presidente municipal del municipio de Yucatiche, Jalisco, surtiendo sus efectos legales a partir de este momento y conforme a lo dispuesto del artículo 42 y 42 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios y demás ordenanzas jurídicas relativas, toda vez que el proceso electoral 2018 para este municipio ha cumplido. Gracias. 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 Señor presidente, le informo que se aprueba, por unanimidad, que la licenciada Carolina Reyes Chávez se reincropore al cargo de síndico municipal del Honorable Ayuntamiento de Teocaltich y Jalisco, subiendo sus efectos legales a partir de este momento y conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y 42 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios y demás ordenanzas jurídicas relativas, toda vez que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido. Como punto número 6 del orden del día, escrito presentado por el ingeniero Efraín Rovalcaba Sandoval, donde manifiesta su voluntad de regresar al cargo de regidor del Ayuntamiento de Teocaltich, Jalisco, ya que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido, por lo que se somete a su consideración que termine la licencia al cargo solicitado mediante la sesión 49 de fecha, 22 de marzo. Suficientemente analizado y discutido el presente punto del orden del día, se abre el sistema de votación nominal, a lo que le solicito me manifieste en el sentido de su voto. Síndico municipal, licenciada Carolina Reyes Chávez, regidores, ciudadano Daniel Avelar Álvarez, ciudadana M. Anastasia López Mejía, ciudadano Daniel Pérez Chávez, licenciada Verónica Cecilia Loera Acero, ciudadano Everardo Jiménez González, ciudadano Juan Manuel Vallejo Pedroza, licenciado Pablo Alejandro Olmos Martínez, ciudadano Edgar Rodríguez Pérez, doctora Hermelinda Cecilia García Cortés, presidente municipal maestro Abel Hernández Márquez, señor presidente, le informo que se aprueba, por unanimidad, que al ingeniero Efraín Rubalcaba Sandoval se le incorpore al cargo de regidor de este H. Ayuntamiento de Tepantiche, Jalisco, sustituyendo sus efectos legales a partir de este momento y conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y 42 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Municipios y demás ordenanzas jurídicas relativas, toda vez que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido. Como punto número 7 del orden del día, escrito presentado por el ciudadano Daniel Pérez Chávez, donde manifiesta su voluntad de regresar al cargo de Contralor del Ayuntamiento de Tepantiche, Jalisco, ya que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido, por lo que se somete a su consideración que culmine la licencia al cargo solicitado mediante la sesión 49 de fecha 22 de marzo. Suficientemente analizado y discutido el presente punto del orden del día, se abre el sistema de votación nominal, a lo que le solicito me manifieste en el sentido de su voto. Síndico municipal, licenciada Carolina Reyes Chávez, regidores, ciudadano Daniel Abelar Álvarez, a favor. Ciudadana M. Anastasia López Mejía, a favor. Ingeniero Efraín Robalcaba Sandoval, a favor. Licenciada Verónica Cecilia Norera Acero, a favor. Ciudadano Ebrardo Jiménez González, a favor. Ciudadano Juan Manuel Vallejo Pedrosa, a favor. Licenciado Pablo Alejandro Olmos Martínez, a favor. Ciudadano Edgar Rodríguez Pérez, a favor. Doctora Hermelinda Cecilia García Cortés, a favor. Presidente Municipal Maestro Abel Hernández Márquez, a favor. Señor Presidente, le informo que se aprueba, por unanimidad, que el ciudadano Daniel Pérez Chávez se reincorpore al cargo de Contralor del Ayuntamiento de Teocantiche, Jalisco, surtiendo sus efectos legales a partir de este momento y conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y 42 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, y demás ordenanzas jurídicas relativas, toda vez que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido. Como punto número 8, escrito presentado por el licenciado Aldo Eliseo Sánchez Pérez, donde manifiesta su voluntad de regresar al cargo de Secretario General del Ayuntamiento de Teocantiche, Jalisco, ya que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido, por lo que se somete a su consideración que culmine la licencia al cargo solicitado mediante la sesión 49 de fecha 22 de marzo. Suficientemente analizado y discutido el presente punto del orden del día, se abre el sistema de votación nominal, a lo que le solicito me manifieste en el sentido de su voto. Síndico Municipal, licenciada Carolina Reyes Chávez, regidores, ciudadano Daniel Abelar Álvarez, ciudadana M. Anastasia López Mejía, ingeniero Efraín Rualcaba Sandoval, licenciada Verónica Cecilia Loera Acero, ciudadano Eberardo Jiménez González, ciudadano Juan Manuel Vallejo Pedrosa, licenciado Pablo Alejandro Olmos Martínez, ciudadano Edgar Rodríguez Pérez, doctora Hermelinda Cecilia García Cortés, presidente municipal Maestro Abel Hernández Márquez, señor presidente, le informo que se aprueba, por unanimidad, que el licenciado Aldo Aliseo Sánchez Pérez se reincorpore al cargo del secretario general del Ayuntamiento de Teucatiche, Jalisco, surtiendo sus efectos legales a partir de este momento y conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios y demás ordenanzas jurídicas relativas, toda vez que el proceso electoral 2018 para este municipio ha concluido. Una pregunta, no sé si preguntamos con observación, el regidor Daniela Bernal no aparece. Sí, hay una feliciencia. Sí, hay una feliciencia en el caso. Yo simplemente ocupé el lugar de los interés. Por ejemplo, presidente, yo informo a ser regidora. No, 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 no. Gracias. Como punto número 9, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluir la presente sesión del Ayuntamiento, siendo las 19 horas con 31 minutos, del día en que se actúe en la sala de sesiones ubicada en la Casa de la Cultura Inmueve, denominada Casa Pinta, y habiendo agotado todos los puntos del orden del día, a tratar, yo, maestro Abel Hernández Márquez, presidente municipal, declaro formalmente claustrada la 56ª sesión del Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 de Teocantinche, dando por válidos, legítimos, todos los acuerdos que dé a llamar a la cúmplense.